¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos a ver. ¿Vamos a ver? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cuándo esto? ¿Quienes supportador? ¿Ahí? ¿Argente? ¿Has hecho un poco? ¿Hablan qué? ¿Cancé? ¿No? ¿Bey? ¿Qué? Esto es un poco más grande. Seguimos así. ¡Excel! Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está, que te da. Aquí está el cámara. ¿Qué es lo que te haces? Sí, sí, sí. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Has llegado a Bangladesh? ¿Has llegado a Bangladesh? ¿Qué haces? ¿Has llegado a Bangladesh? ¿Now a Bangladesh tendencia en Bramos? The ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Y qué haces? ¿Cómo la Gucci a Bangladesh? ¿Qué haces? ¿Puedo ir a la casa? No, no. ¿Puedo ir a la casa? ¿Puedo ir a la casa? No. ¿Puedo ir a la casa? No. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.